El móvil a Alexandra que está en Viña del Mar, que está en una de las zonas cero para que nos relate cómo se está viviendo la lluvia, mi querida Alexandra cómo se está viviendo ya después de una semana del hecho mismo, de la catástrofe misma y cómo se está viviendo ahí en ese lugar Sí, Dani, nosotros seguimos acá en Villa Independencia, en Viña del Mar y este es el panorama, yo estoy acá en altura y es bastante desolador ver hacia abajo y ver la cantidad de personas bueno, no solamente acá en Villa Independencia, de Viña del Mar sino que Limache, de Villa Alemana, de Quilpue, bueno, Viña del Mar también todos los sitios que quedó completamente devastados la cantidad de gente que necesita ayuda, estamos hablando de miles y miles de casas también, pero ¿saben qué? el equipo de TVN, TVN completo, se puso la camiseta con los damnificados, con los afectados del incendio de Valparaíso y es por eso que nosotros desde la semana pasada que hemos estado recorriendo también tú Dani estuviste acá, la Mali también estuvo pero ¿saben qué? también nos encontramos con el equipo de Carmen Gloria que está acá también en Villa Independencia nos encontramos con ellos, nos quisimos juntar porque claro, TVN tiene el compromiso de ayudar a los damnificados escucharlos, hablarlos, ¿cómo estás Carmen Gloria? qué bueno que estás acá y encontrarnos bien, con el alma, buenos días a los que están en el estudio con el alma apretada, pero reconforta poder, por lo menos poder compartir poder abrazar, poder acoger y escuchar a gente que está pasándonos muy mal y seguir transmitiendo, seguir siendo parte de la obligación que tiene la prensa que es comunicar lo que está pasando acá en la Quinta Región porque este es un trabajo de largo aliento, de muy largo aliento está recién comenzando nosotros hemos estado, y ya hablo de nosotros cuando estoy hablando le voy a decir a mi partner que se ponga acá al lado mío que es mi desafío, levantemos Chile porque yo tengo un compromiso en el alma con desafíos de hace muchísimos años y ellos han estado desde el minuto uno y pueden dar fe de que se está haciendo una atención de primera emergencia que es artículos para remover escombros y artículos de aseo pero que ahora viene una segunda etapa que es la etapa que es más importante y que se hace fundamental al apoyo de quienes nos siguen porque es la etapa de reconstruir y de dar las herramientas necesarias para que puedan levantarse así es, nosotros ya estamos viendo que sectores vamos a llegar con construcción estamos trabajando ya con el director de obra y la junta de vecinos y ha sido muy difícil porque hay muchas construcciones que son de dos pisos y que el primer piso es de un dueño y el segundo es del otro entonces ese es un gran desafío que vamos a tener en lo que es construcción pero ahora estamos a full con el tema de atender los comedores sociales tenemos 18 comedores sociales solo en este sector y estamos llevando alimentos, Coca-Cola, bebida, de todo para poder... Techo también necesita ayuda porque ustedes van a hacer un evento el día 13 donde van a recaudar fondos también, ¿cierto? Mañana, martes 13, tenemos un evento desde las 20 horas donde transmisión por todas las plataformas digitales de desafío Levantemos Chile donde va a estar junto a la Mari, a Pancho Saavedra, a la Karen hay un montón de gente ahí, no voy a alumbrar más porque si se me queda alguien fuera se puede molestar, pero somos muchos y muchos artistas los que vamos a estar presentes ahí haciendo esta transmisión para lograr recaudar los fondos necesarios para seguir en ayuda con la gente la ayuda es fundamental, sin duda que para eso lo necesitamos a todos y la cooperación de todos pero hay otra parte que es así invisible que es la que uno o la que a mí me tiene como complicada que es el estrés por traumático la cantidad de vecinos que vieron fallecer a sus amigos a sus mascotas, a niños en esta sola cuadra hay más de cuatro fallecidos y eso... mucho más, dice la vecina sí, son cuatro en esta cuadra, cuatro por la del labro siete para allá, señorita, en este pasaje siete personas fallecieron aquí murieron dos, allá murieron como seis y así por acá murieron otros niños también mucha gente, vecinos por eso, es mucho el dolor que hay y ya estaba, estuve hablando si llamamos allá a mi querido Pancho que ya somos amigos lo conocí porque era un piropero porque me estaba piropeando y yo me acerqué a hablar con él hola Pancho, ¿cómo estás? muy bien, muy bien estamos para el buenos días a todos en vivo buenos días a todos bueno, ya le conté a la abogada el problema cambio en gloria a tu servicio a la cambio en gloria, a tu servicio lo que pasó, el problema es perdimos todo ya no podemos hacer nada en las vidas es lo que compensaba mi vecina en la vida niños, adultos y eso es lo que a mí me está marcando más que ninguna cosa y yo creo que no voy a vivir tranquilo con eso porque ya me salvé ya ni un problema arranqué pude arrancar porque nos arrancamos todos para ir al cerro otro que ahora era atrapado pero el hecho es que nadie se lo esperaba menos enterarme de que murieron yo trabajo en un negocio que también quedé sin trabajo porque se quemó aquí mismo lo atendía interactuaba con ellos niños, adultos jugaban, bromeábamos y ahora enterarse que cada día están apareciendo más muertos entonces igual es una cosa que le va a marcar lo... esto se puede recuperar pero el corazón el alma no se va a sanar muy rápido así que... pero dejé hablábamos un ratito que el corazón de Chile está herido y son muchos los chilenos que están ayudando a sanar a sanar ese corazoncito y hace un rato estaba por acá pero parece que... allá está las chiquillas de la ligua que están repartiendo dulcecitos están repartiendo dulcecitos y qué bonito es ¿no? Sí, oiga a usted todas las fuerzas del mundo yo sé que no... yo sé que de repente no hay palabras no hay palabras pero a uno también se le aprieta la garganta ¿cierto? se le aprieta el pecho con todo lo que están pasando y de repente claro puede haber reconstrucción todo pero hay cosas que se pierden y que quedan adentro entonces la fuerza la fuerza de la familia de TVN para ustedes y ustedes quieren decir algo en el estudio y a mí Sí, sí primero darle bienvenida a Carmen Gloria también y decirle que le digan ahí a Panchito que estamos todos todo el país está preocupado por todo lo que está pasando en la quinta región estamos todos unidos hay todos los días un beneficio diferente y bueno y TVN por supuesto no se queda atrás el viernes hay un gran evento que se une en todos los canales también preguntarle a Carmen Gloria si va a estar presente en ese evento también para poder conversar un poquito sobre esta gran ayuda que vamos a llevar voy a estar presente en ese y en todos los eventos que se realizan en nuestro país aunque mi compromiso y mi corazón está hace 10 más de 10 años con desafío levantemos Chile voy a colaborar en todos los eventos que se realicen porque aquí ninguna ayuda sobra toda la ayuda es necesaria toda la ayuda fundamental todas las fuerzas de Chile que se puedan unir son necesarias Ignacio Serrano de desafío levantemos Chile hace un rato hablaba que quizás este sea el incendio más grande a nivel mundial de los últimos 50 años así de enorme es esta catástrofe así que necesitamos la fuerza de todos de todos este viernes bueno este viernes vamos a realizar un gran gran evento en TVN junto con todos los canales porque es mucha la ayuda que se necesita como bien dices uno de los incendios más importantes y más letales que se ha hecho a nivel mundial lamentablemente y que lamentable que también haya sido por la mano del hombre pero también Ale preguntarte ahí cómo se están reconstruyendo en esa zona sabemos que es una de las zonas más afectadas que ha habido cómo lo están haciendo ellos dónde está viviendo por ejemplo Don Pancho ahí que estaba conversando recién que ya se ha hecho amigo de la casa si le voy a preguntar a Don Pancho Don Pancho usted cómo está viviendo la casa de algún familiar está en sus terrenos mi hija mi hija es la que me está acogiendo mientras pasa todo esto claro lo que pasa es que con las personas yo creo que a Carmen Gloria le ha pasado lo mismo las personas que hemos conversado algunos se van a casas de familiares y otros por mí se quedan en sus terrenos piden carpas frazadas colchones y con las carpas se quedan en sus terrenos para no dejarlos para no abandonarlos no abandonar sus casas sus sitios pero claro es bastante compleja pero a mí lo que me impresiona también es como el chileno en momentos de catástrofe se une de una forma increíble porque por ejemplo acá tenemos a nuestra amiga que miren trajo los pastelitos que lo ha estado repartiendo a la gente viene un carrito de completo a las 3 de la tarde había independencia también para darle completo a todos los niños a la gente vienen artistas urbanos a las 5 de la tarde a donar una casa entonces hay gente que viene a traer agua de todos lados he visto chicos de Quilicura San Bernardo que vienen a quitar escombros o sea que nadie los llamó simplemente vienen nomás del sur de Curicó también así es que simplemente vienen a ayudar y eso es también lo lindo que se unen se abren los corazones pero completamente y feliz con eso ¿no es cierto? muy feliz se tiene que unir la gente para poder ir en ayuda de los chilenos de la gente de Viña que lo necesita tanto porque yo llegué acá y era pero la catástrofe total todo quemado todo en el suelo entonces da mucha pena da mucha pena y sobre todo los niños y hay empresas particulares de construcción también que ha venido con sus retroexcavadoras a ayudar a los vecinos y a sacar los escombros Gloria tú también lo has podido ver más mucho más también acá en terreno bueno igual que nosotros hemos que he recorrido Pompeya tú también hemos estado en el Olívar en algunos momentos entonces tú también has estado en diferentes partes de esta catástrofe si hace un rato conversaba con Pablo el señor de desafío que andaba ahí conmigo que con él nos ha tocado estar en varias catástrofes de nuestro país y decíamos esto es como siete veces Santa Olga como para que la gente se haga una idea en Santa Olga eran mil y tantas casas aquí son cerca de siete mil o sea y más y va subiendo de acuerdo si uno empieza a sumar a otros lugares alrededor de Viña como Quircue o algunas otras zonas Carmen Gloria el trabajo que hay que hacer aquí es eterno dígame sí hola te habla Daniel desde el estudio Carmen Gloria hola hola no básicamente tú has dado en el clavo con algo porque son siete veces más la catástrofe por lo tanto tiene que ser siete o más veces la lluvia y tú decías algo re importante que tiene que ver con la lluvia largo aliento porque hoy día la lluvia se recibe ¿no es cierto? de alguna manera estamos recién a una semana o una semana y tanto de la misma catástrofe cómo mantener ese espíritu de solidaridad bajo tu experiencia porque tú has estado en muchas catástrofes ayudando cómo mantener esa ayuda la mayor forma o la mejor forma la forma más eficiente es canalizar la ayuda que nosotros podamos entregar a través de distintas fundaciones o instituciones yo principalmente tengo mi vínculo con desafío pero eso permite que la ayuda que se entregue sea la adecuada y les explico por qué en un primer minuto lo que hacen las fundaciones es hacer un catastro donde empiezan a conocer quién es la gente afectada y cuáles son las necesidades específicas de esa persona y entonces así la ayuda que se entrega no es una ayuda anónima que llega a un saco de distribución sino que es con nombre y apellido para un fin específico como por ejemplo tienen la opción de elegir en Alamisi si me importa ayudar a un emprendedor aquí había un señor que tiene un taller dos casas más allá que le daba trabajo a seis personas entonces si ayudamos a ese señor ayudamos también a toda una comunidad allá había un almacén que le daba trabajo a siete personas entonces eso es muy importante la forma en que canalizamos la ayuda no atochen los centros de acopio con cosas que van a terminar de necesitarse ahora en un par de semanas otro punto importante que lo vi en el camino basta de la ropa usada por favor no más no más llega ropa en muy mal estado sucia que inservible por favor ropa no más y lo que si se necesita finalmente lo que mejor se puede disponer y organizar es la colaboración monetaria la colaboración de dinero a través de las distintas instituciones la que ustedes quieran la mía de mi corazón el desafío levantemos Chile que permite donar a través de la página de la forma que ustedes más les acomode si el equipo de TVN la casa de TVN está comprometido está el equipo de Carmen Gloria a tu servicio estamos nosotros el buenos días a todos acá recorriendo la zona afectada y recuerden no traer más ropa porque ya se está convirtiendo en un basural si traen algo por favor que sirva que no esté sucio tal como lo decía Carmen Gloria necesitan limpiar los baños químicos necesitan herramientas necesitan sacar escombros eso es lo fundamental hoy día muchas gracias Carmen por haber estado con nosotros en los buenos días a los vecinos también por conversar con nosotros vamos a quedar un ratito con ustedes conversando y sabiendo qué más necesitan también chicos allá les doy el paso en el estudio muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carmen Gloria y también invitarlos a que sigan participando que sigan ayudando a través de levantemos chile hay un QR que es muy fácil de acceder también a través de la página y como dice Carmen Gloria siempre las luquitas que ustedes puedan donar van a ser muy bien distribuidas en la zona afectada así que los invitamos a seguir participando ahí que donen porque lo necesitamos Simón estás con una información en el último minuto sí entonces